Durante 2023, la Dirección de Atención a Migrantes ofrecerá atención integral a la población migrante y sus familias, por lo que trabajará de manera coordinada con las instituciones que integran el Poder Ejecutivo Local, informó su directora, Paula Beatriz Zabalza. Estamos trabajando ahorita en un convenio con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, en el área de promoción a la salud, y estamos iniciando los trabajos con Bienestar, con la Secretaría de Bienestar, también para poder acercar los servicios de salud a los migrantes tlaxcaltecas radicados fuera del estado de Tlaxcala. En este sentido, precisó que uno de los proyectos está encaminado a elaborar un programa a distancia de salud mental para los migrantes. Asimismo, se implementará una estrategia para reducir la migración ilegal. Tenemos también un programa fuerte de prevención, prevención a nivel secundaria, precisamente para que los chavos identifiquen los riesgos de una migración indocumentada y poderles acercar alternativas a ellos de trabajo, de intercambios escolares, de becas, para que ellos puedan tener otras alternativas. Beatriz Zabalza agregó que a estos proyectos se suma la iniciativa de un nuevo espacio para migrantes en el suelo norteamericano con la apertura de otra sede de Casa Tlaxcala en Wyoming. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.